Hola, soy Juan Díaz Andreu, director asociado en la compañía Headhunters Norman Broadbent. Bueno, al final hay una serie de tácticas a través de las cuales si participas en una serie de eventos, si escribes en foros del área de tu experiencia, como digo yo siempre en apuntante a dar conferencias, el intentar participar en todos los eventos de tu sector, con lo cual te consigues hacer visible y reconocido como una, no iba a decir una eminencia, pero por lo menos con alguien que tiene un cierto dominio de una materia, con lo cual te haces al final un directivo, un profesional atractivo en tu sector. Yo te diría que el networking tiene un porcentaje altísimo, por supuesto, hay que tener una buena base académica y de trabajo que se refleja en el currículum, pero al final el cómo desarrollas tus relaciones a través de actividades de networking, yo lo pondría no menos del 80% de importancia. Es cierto que a través de determinadas herramientas de colaboración dentro de las empresas, se está desarrollando una serie de sinergias cuando antes, a lo mejor intentando trabajar en equipo, no se conseguía todo lo que se estaba ya dando a cabo en la actualidad. Yo aún así sigo siendo muy partidario de la relación, lo que dicen, one to one, cara a cara, y trabajar tanto el entorno online como el offline. Yo creo que al final la empresa como ente independiente no existe. Es cierto que las empresas tienen una cultura, tienen una tradición, pero al final son conformadas por los empleados que la componen. Con lo cual, yo creo que la suma de todas las características, de todas las capacidades, de las pequeñas culturas de cada uno de ellos son las que conforman la empresa. Con lo cual, yo creo que la empresa va cambiando según la componen los determinados empleados. Por eso, muchas veces, en las fusiones entre dos empresas, lo que depende muchas veces de la cultura predominante no es necesariamente quién haya comprado, sino cuál es la cultura de los dos grupos de empleados que termina imponiéndose sobre la otra. Gracias. 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 Gracias.